aquí en la mesa de desayunos informales. Muy bien, ahora sí vamos con la entrevista. Hace una semana culminó el periodo legislativo en el que se presentaron más de 1.200 proyectos de ley y se aprobaron un tercio de ellos. Se trata del quinqueño con menor producción legislativa de los últimos cuatro y a su vez es el periodo en que en menor cantidad de días llevó la votación de leyes desde el retorno de la democracia. Vamos a estar analizando y otras particularidades de la actual legislatura, porque terminó el periodo ordinario de sesiones, pero de forma extraordinaria todavía se pueden convocar sesiones para aprobar nuevos proyectos, pero para hablar de todo esto es que recibimos a Daniel Chaschetti, politólogo responsable del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencias Políticas de Logelar. Daniel, bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Dábamos algunos datos, pero si tenemos que preguntar a vos, que venís estudiando estos temas, ¿cómo fue esta legislatura? ¿Qué es lo primero que decís? Más parecida a las anteriores de lo que pensábamos, porque cuando arrancó el periodo legislativo, nosotros decíamos, bueno, hay una mayoría formada por la coalición, son cinco partidos, coordinar el trabajo de cinco partidos no es lo mismo que coordinar a un solo partido, iba a dar mucho trabajo seguramente, pero la verdad es que la coalición funcionó bastante bien, son muy pocos los episodios donde tuvieron votaciones divididas, los contamos con los dedos de una mano. Por tanto, el funcionamiento fue similar al que teníamos durante los gobiernos del Frente Amplio. En términos conceptuales, digamos que había una mayoría que funcionaba coordinada, que a la hora de votar lo hacía en forma cohesionada y que controlaba lo que denominamos en ciencia política el poder de agenda. ¿Qué es el poder de agenda? Es la capacidad de decidir qué proyectos pasan y qué proyectos no pasan. Es como tener la llave de la puerta donde dejamos entrar o salir a la gente. Y eso no es... la condición para llevar adelante esa tarea es tener una mayoría, pero la otra condición es de que esa mayoría estén todos de acuerdo en que las cosas sean de ese modo. Por eso fueron muy importantes los coordinadores de bancada, ¿no? Sobre todo en el primer periodo donde la coalición se estaba formando, se estaba gestando. Incluso la coalición fue capaz de superar situaciones donde alguna de esas figuras, por ejemplo, el ex senador Gustavo Penadez, que era clave en el Senado, salieron de escena y aún así se repuso la estructura y los resultados fueron bastante buenos. En segundo lugar, digamos que si lo comparamos con las anteriores legislaturas, tenemos un poco menos de proyectos de ley, un poco menos de leyes. Sin embargo, bueno, tenemos un poco menos de sesiones. Hubo menos sesiones que en anteriores legislaturas. ¿Eso responde, por ejemplo, a la pandemia? Pará, menos sesiones de comisiones. Entonces, bueno, en realidad podría ser la pandemia, pero en realidad comparado año a año, es decir, segundo año contra segundo año de otras legislaturas, tercero contra tercero, no, tenemos un poquito menos de sesiones. Eso no quiere decir que no hayan trabajado. Yo creo que en realidad el punto está en que no hubo más intensidad, más actividad, porque digamos que la mayoría que apoyaba al gobierno trabajó en función de lo que el gobierno necesitaba del Parlamento. Y el gobierno era un gobierno de coalición cuyo programa era un mínimo común denominador de cinco partidos. Entonces, digamos, era un programa bastante delgado. Perdón por la ilusión al candidato, pero era un programa que rápidamente se podía desarrollar y llevar adelante. De hecho, una parte importante se aprobó en una sola ley, que fue la LUC. Claro, te iba a decir por eso. Poca aprobación, pero si juntamos la cantidad de normas... Claro, la LUC podrían haber sido 10, 15 leyes, pero fueron empaquetadas y pasadas en el primer semestre de la legislatura. Entonces, luego reformas grandes, pesadas. Yo creo que quedaron solo la reforma de la seguridad social, tal vez la ley de medios, que costó muchísimo, pero al final salió. Pero en general, digamos que no hubo más intensidad, no hubo más dispersión de asuntos, porque directamente el gobierno no lo necesitó. Ustedes me dirán, bueno, pero los legisladores también juegan. Es así, algunos legisladores pusieron proyectos importantes. Por ejemplo, se aprobó el de primera infancia. Fracasaron dos, pero que fueron muy discutidos, como la paridad o la eutanasia. Entonces, digamos que los legisladores también intentaron, bueno, el desfinanciamiento, ¿no? De los partidos que ocuparon mucho tiempo. Sin embargo, el funcionamiento del Parlamento Uruguayo, como que siempre le da la derecha al poder ejecutivo. Una vez, cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y estaba intentando entender esto, entrevisté a varios legisladores y un legislador de la oposición, en ese momento la oposición era el Frente Amplio, me dijo la siguiente frase. El gobierno juega con las blancas. Es una metáfora del ajedrez, ¿no? En el ajedrez arranca primero las blancas. Entonces, no es como en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos tenemos gobierno dividido, el gobierno que controla, el partido que controla el Parlamento, directamente intenta influir y desarrollar una agenda en forma proactiva. Pero en el caso uruguayo no. Como que la oposición siempre le da la derecha al gobierno. Y en ese sentido, bueno, cuando el gobierno baja un poco la intensidad, el Parlamento lo siente. O sea que, perdón para cerrar esta idea, esta peculiaridad de que el protagonismo lo tuvo el poder ejecutivo en el envío de los proyectos... Es histórica. No es una novedad tampoco de este periodo. No, no es histórica y se resume en el siguiente porcentaje. Cada 10 leyes que se aprueban, entre 7 y 8 son iniciadas por el poder ejecutivo. Ahí está. Y eso es algo que se repite para atrás en el tiempo. Que normalmente es así. 7 de cada 10 son efectivas. Por lo menos desde el 85 para acá es estable. La prueba de que nuestro argumento, en cierto modo, es bastante consistente, la explicación, digamos, de por qué las cosas son así, es que cuando miramos lo que llamamos delay legislativo, que es el tiempo que tarda una ley desde que se presenta hasta que la promulga el poder ejecutivo. O sea, todo el recorrido parlamentario. Bueno, ahí hubo un récord histórico. O sea, cuando históricamente una ley tardaba más de 300 días, en esta legislatura tardó 177. ¿Y eso a qué responde? Bueno, a esto mismo, en que la coalición funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Había menos proyectos en términos comparados con anteriores legislaturas, pero lo que tenía lo trabajaba y lo pasaba muy bien. Y eso nos lleva a sospechar de que efectivamente había como una capacidad ociosa. Si el poder ejecutivo hubiese necesitado más, probablemente la mayoría coordinada de coalición podría haberlo pasado, efectivamente, esas iniciativas. Y lo dijiste al pasar al inicio. ¿Esto fue mejor de lo que esperaban? Me imagino que estabas hablando también de tu propia opinión. ¿Vos esperabas que esta coalición tuviera más problemas para funcionar? Porque habíamos estudiado mucho la coalición de Jorge Valle, la de Sanguinetti, y veíamos que comparada vis-a-vis con las legislaturas, donde el Parlamento estaba dominado por el Frente Amplio, y veíamos que era sensiblemente inferior. Pero en este caso no ocurrió. Y yo creo que ahí me parece a mí que lo sustantivo fue como el juego interno de la coalición. Es decir, básicamente eran cinco partidos, pero los relevantes eran tres. Entonces, en ese juego de tres, como que digamos que el Partido Colorado todo el tiempo estuvo apoyando al Partido Nacional. Hay muy pocos episodios donde hay disidencia. La disidencia normalmente venía del lado de Ciudadanos, que en algunas iniciativas tenía una visión un poco distinta. Pero en general, el Partido Colorado y el Partido Nacional actuaron como un partido. Y qué trataban de hacer, bueno, de convencer a Cabildo, de negociar con Cabildo, porque Cabildo era como el más díscolo en muchos temas, tenía como diferencias. Y yo creo que al final del día lo lograron, porque en realidad, salvo, no sé, creo que el proyecto de ley para modificar la forestación, el porcentaje de tierras sujetas a forestación, que el Frente Amplio votó con Cabildo Abierto, y una interpelación donde Cabildo Abierto y el Frente Amplio votaron contra Heber y lo desautorizaron. Salvo esos dos episodios, en general, Cabildo Abierto terminó votando con la mayoría, con la coalición. Pero de las coaliciones del pasado que recién mencionabas, todas tenían un partido a la cabeza y esta también lo tenía. Sí, pero al no existir Cabildo, el Partido Nacional, que era asociado al Partido Colorado, tenía como más libertad para presionar, para retrasar el trámite. Incluso el Partido Nacional era un partido fraccionalizado, entonces algunas fracciones podían marcar diferencias. ¿Hay algún otro elemento que se te ocurre que pueda explicar este buen funcionamiento que tuvo la coalición? O este de que, como en términos prácticos, se terminó articulando. Los argumentos que se me ocurren están relacionados con reglas de juego. Tenemos un sistema presidencialista con mucha predominancia del Ejecutivo, es decir, el Parlamento no puede iniciar gasto, entonces siempre que se quiera aumentar el gasto de cualquier cosa, hay que pedirle al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es bastante dominante en este esquema, y eso ayuda mucho, a que, digamos, le ponen muchos obstáculos a la oposición como para tener algo alternativo. Entonces eso favorece mucho. Incluso cuando hablás del Partido Colorado, se dieron casos concretos de negociaciones directas con el presidente. El último caso fue la ley de medios y el veto, y eso fue una negociación directa. Eso siempre es así, ¿no? Siempre los presidentes tienen algún tipo de negociación cuando una ley se enlentece, aún en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Porque había leyes donde, por ejemplo, en el último período, varias leyes relacionadas con la seguridad pública, que Tabaré Vázquez había negociado con los partidos de oposición, se trancaban en el Parlamento, por ejemplo, los trancaba Casagrande, el sector de Constanza Moreira, y bueno, había llamadas, ¿no? Había contactos. Entonces, digamos que casi siempre el Poder Ejecutivo destina un poco de tiempo y de esfuerzo a convencer al Parlamento. Porque esto es algo importante de decir, porque alguien puede decir, bueno, pero en realidad, yo qué sé, hay países donde el gobierno está dividido y igual funciona, claro, pero por ejemplo en Argentina, llevan dos leyes en nueve meses aprobadas, ¿no? Pero los presidentes tienen otras herramientas, ¿no? Tienen los decretos de necesidad y urgencia. En el caso uruguayo, el presidente no tiene esa posibilidad. Entonces, cualquier cambio de política pública serio que se quiera hacer, hay que pasar por el Parlamento. Por eso tenemos tantas leyes, ¿no? Los abogados se quejan, tenemos inflación de leyes. Bueno, lo que pasa es que en realidad muchísimas materias tienen que cambiarse a través de la ley. Me haces, con esto que decís de Argentina, me voy a salir un momento del tema, del análisis concreto, porque me hiciste acordar algo que podría pasar en estas elecciones, porque como es tan incierto el resultado, tan parejo, podría pasar que cualquiera de los dos bloques logre la mayoría parlamentaria y que el presidente sea del otro grupo, digamos. Bueno, ahí va a caer la actividad, ¿no? Claro. Se va a trancar, va a llevar mucho más tiempo. Más difícil la gobernabilidad. Hay que negociar, hay que ver cómo son los esquemas, pero yo creo que me imagino un escenario donde cualquiera de los dos bloques podría estar, no sé, a tres, cuatro diputados, a dos senadores de la mayoría y bueno, van a tener que negociar. Eso supone correr las preferencias, o sea, moverlas hacia las posiciones donde está el otro y eso es una negociación, punto a punto. Eso lleva tiempo. Ahí habría un tercer actor que entraría en juego, que son, digamos, si ninguno de los dos bloques tiene mayoría parlamentaria, podrían esas mayorías parlamentarias asegurarlas o no. Quienes están por fuera de esos bloques, o sea, los partidos menores que hoy por hoy no están ahí. Y ahí, ¿cómo...? Hay dos modalidades. Una es incorporarlos a una coalición de gobierno. Otra es negociar ley por ley. Es mejor incorporarlos a una coalición porque el costo es menor. Si vas a negociar ley por ley, cada vez que vas a negociar te van a pedir algo. Las transacciones son así, o sea, se atienen a votar, porque nadie va a votar algo que en principio no le parece bien si no es a cambio de algo que le resulte más relevante. Entonces, bueno, esto está muy estudiado en las democracias y cuando un gobierno está en minoría y tiene que conseguir esos votos, yendo uno a uno es muy caro. Igual es difícil pensar que, por ejemplo, alguien que tiene, de acuerdo a los números, los últimos que hemos visto, posibilidades de ingresar al Parlamento, como el caso de Gustavo Salle, se incorpore a cualquiera de los dos bloques de las coaliciones. Probablemente no. Bueno, hay que ver a cuánto quedan, bueno, cuáles son los actores relevantes que pueden otorgar esa gobernabilidad, esa mayoría. Pero podríamos pasar por algo parecido. Y yo diría, bueno, no está mal, venimos con cuatro legislaturas donde la mayoría ha sido una máquina. Es muy curioso porque los partidos de gobierno criticaban al Frente Amplio por esto, y como que funcionaron del mismo modo. La mano de yeso, es decir. Exacto. Es decir, es una metáfora pésima lo de la mano de yeso, porque en realidad los parlamentarios cambian cosas, ¿no? Yo diría, todo se resume en otra metáfora la del presidente, ¿no? Cuando lo criticaban porque Cabildo Abierto y el Partido Colón le pidieron introducir modificaciones a la reforma de seguridad social, y él dijo, le echamos agua pero sigue siendo leche. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Es decir, para que la ley salga hay que moverse un poco, ¿no? Yo creo que si no hay una coalición mayoritaria, bueno, la cantidad de agoba que hay que echarle va a ser mucho mayor todavía, ¿no? El escenario, de todas formas, en el cual estaríamos en una situación así, sería novedoso si pensamos, no sé, desde la restauración democrática para acá, porque vimos casos donde coaliciones se rompieron, ¿no? Tenemos el periodo de la calle entre el año 93 y 94, donde, bueno... Parte ya sin mayoría parlamentaria. Había roto toda la coalición, la calle gobernaba con el sector, la unión colorada y vallista de Pacheco Aleco, y estaba en minoría, y bueno, tenía que conseguir apoyos, era un lío tremendo. Y el otro es cuando se rompe la coalición de Jorge Valle, y no, y el más importante es el primero, ¿no? Donde Sanguinetti no puede formar una coalición, él nombra dos ministros blancos, e intenta negociar con Wilson, pero nunca fue una coalición eso. Entonces, bueno, el Partido Colorado tenía 42 diputados, estaban los dos de la Unión Cívica, y bueno, había que conseguir los votos blancos, incluso a veces conseguía los votos del Frente Amplio, pero bueno, fue como... De hecho, es la legislatura donde se pasan menos leyes, porque fue como la más trabada. Entonces, digamos que tenemos antecedentes, y si se llega a dar eso, bueno, no sería nada normal, y habría que entenderlo y aprender a trabajar con esas reglas. Entonces, si me dejás, si tengo tiempo, me gustaría mencionar dos cosas. Lo primero es que es el hecho, quiero decir un par de cosas positivas sobre el Parlamento, ¿no? En los momentos más dramáticos, porque esta legislatura fue muy especial, hubo dos crisis, ¿no? La crisis del COVID, que fue muy dramática, donde en el mundo muchos parlamentos dejaron de funcionar y le dieron poderes al Ejecutivo. En otros casos funcionaron, pero funcionaban con tecnología, ¿no? Con Zoom, y eso es bastante complicado, ¿no? Porque es algo inédito, y no quedaron buenas experiencias. Pero el Parlamento Uruguayo nunca paró de sesionar. Dejó de reunir a las comisiones, pero los plenarios funcionaban. Y bueno, todo lo que el Ejecutivo pidió, digamos, desde la creación del fondo COVID, a un conjunto de medidas, el Parlamento lo pasó muy rápido y casi siempre por unanimidad. Segundo, crisis hídrica, lo mismo, ¿no? Ocurrió lo mismo. El Parlamento actuó con mucha velocidad, las leyes salieron por unanimidad. Entonces, digamos que, bueno, que el Parlamento en momentos dramáticos, eso ya lo habíamos visto en el 2001, pero como en momentos difíciles, estuvo a la altura. Segundo, un comentario negativo. O sea, en esta legislatura ocurrieron cosas que yo nunca había visto desde que estudio. Yo estudio el Parlamento desde el año 97. O sea, conocí centenares de legisladores. Pero ocurrieron cosas que yo nunca había visto. Por ejemplo, se rompieron como algunas prácticas no escritas, reglas no escritas, que los legisladores suelen denominar, suelen considerar como básicas para el funcionamiento. Por ejemplo, varias veces las comisiones investigadoras funcionaron sin la oposición. En la investigación de FENAPES, la investigación sobre Charles Carrera y el Ministerio del Interior. Y eso, para mi gusto, no es bueno ni es sano. En ese caso, vos señalás el proceso que desemboca en eso, o la responsabilidad de la oposición que decide no participar de una incidencia votada. No, yo estoy señalando la responsabilidad de la mayoría, ¿no? Porque la mayoría necesita que la oposición participe para mejorar la legitimidad del producto. Eso siempre es así, ¿no? O sea, cuanto más implicados hay, más legítimo es el resultado. Yo nunca lo había visto, en general. Y eso es un problema, una preocupación que yo manifiesto. Me parece que utilizar de ese modo las comisiones investigadoras no está bueno. ¿Pero ahí no hay una responsabilidad de los que eligen no participar de la comisión? Bueno, por ejemplo, en la de los profesores de San José, en la primera parte participó la oposición. Cuando van a renovar, ahí se produce la fricción y se fueron. Y siguieron trabajando, pero me parece que no había ocurrido antes. Y yo creo que eso hay que pensar un poco más y evitar esos escenarios. Otro caso son las interpelaciones de fantasía, que nunca las había visto, nunca ocurrieron y ocurrieron en este periodo. ¿La del caso de Marcete? No, no, no. No, al revés. Esa fue la principal. Ah, de fantasía de que son convocadas por el oficialismo, por ejemplo. Claro, nunca había pasado. Lo hizo Gandini y lo hizo Luz. Hicieron interpelaciones donde llaman ministros del gobierno para juzgar la administración anterior. Eso nunca había ocurrido. Y me parece que es un mal uso, es una mala utilización de los recursos parlamentarios. Entonces, si se quiere acusar a la administración anterior, hay otras formas, otros medios. Y luego algunos episodios que fueron bastante violentos, ¿no? En el Senado, ¿no? Entre Graciela Bianchi y Amanda de la Aventura. Que, bueno, no le hace bien al Parlamento, ¿no? Entonces yo diría que al cierre, a la hora del balance, yo he dicho todas las cosas positivas que vi, pero me parece que estas cosas hay que señalarlas, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías de las comisiones investigadoras. ¿Cuál sería la solución a eso? Si están los votos parlamentarios para que se investigue, pero a la oposición no le interesa la investigación, ¿no termina siendo un poco responsabilidad de los opositores? Es decir, ¿tenemos que estar porque los votos están para investigar? Bueno, lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Cuando hay una alternancia en el gobierno, siempre se va a generar esta posibilidad, ¿no? Sí, probablemente. ¿Cómo hacemos para investigar cosas que ocurrieron en el pasado? Y la disyuntiva puede generarse en esos términos. A mí me parece que bueno, que para investigar eso, donde lógicamente la oposición, que es quien antes gobernaba, va a salir perdiendo, puede no ir para deslegitimar la actitud. La alternativa es que si se quieren investigar cosas que tienen que ver con delitos, está la alternativa de ir directamente a la justicia. Es decir, armar la comisión investigadora, cuando el caso es muy claro de presentación ante la justicia, es también la idea de extender en el tiempo el costo político que va a pagar el otro. Entonces ahí hay que ver, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, el caso tal vez peor tratado fue el de los profesores de San José, porque durante un periodo trabajaron todos y cuando se fue a renovar, el argumento que daba la oposición es, bueno, ya está la investigación concluida y se siguió y la pregunta, habría que preguntarle a los actores, ¿por qué decidieron seguir? Porque en el periodo siguiente no se obtuvo mucha más información del que se había obtenido al principio. Entonces digamos que bueno, que ahí deberíamos hacer un esfuerzo por salir del caso y tratar de pensar las comisiones investigadoras como un ámbito con garantías para todos. Adelante. Por ejemplo, no me gustaría que ocurriera lo mismo si hay una alternancia. Imaginemos, gana el Frente Amplio y que en la próxima legislatura el Frente Amplio intenta hacer lo mismo con la oposición. Me parece que ahí hay un problema de la regla de juego. La regla de juego, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para hacer uso de una herramienta que está pensada para llegar a asuntos y casos que la justicia no podría llegar o no debería implicarse, no? En otras ocasiones desde el programa de estudios parlamentarios han sacado indicadores de esfuerzo parlamentario, han llevado a armar rankings de los legisladores más esforzados. Creo que la legislatura pasada fue Pedro Bordaberri quien mejor puntuó en ese ranking. Este año por lo que vino estaba hecho. En la primera quincena de octubre. En la primera quincena de octubre. ¿Sabes qué ocurre? Que acá tenemos también como un retraso, un delay del propio Parlamento, ¿no? Por ejemplo, los números se están moviendo semana a semana. Porque, ¿qué ocurre? Que la última semana de cierre fue muy intensa, se aprobaron muchísimas leyes. Entonces el Parlamento tarda, no sé, una semana en subir los datos y nosotros lo bajamos, hacemos algo que se llama scrapping, que es bajar rápido todos los datos y los cargamos en nuestra base y eso aparece en los gráficos. Y bueno... No está la información todavía. No, bueno, yo calculo que en la última semana de septiembre la empezaremos a procesar y digamos que a mediados de octubre va a estar... Incluso, ¿sabes qué? Me pasa que muchos legisladores me llaman. Para preguntar, ¿dónde estoy? No, al revés, porque sé que se tienen tremenda fe y dice, ¿cuándo sale? Claro. A mí me parece que la iniciativa está buena, esto de medir el esfuerzo, porque lleva... Ellos se sienten... Es un incentivo, ¿no? Por un lado se sienten interpelados, no quieren quedar pegados. Segundo, tienen algo para mostrarle. Y los legisladores... Adentro del partido y a los votantes. Porque además, si no me equivoco, creo que tu tesis de doctorado iba por ahí, o por lo menos uno de los hallazgos que vos tenías era que no necesariamente el esfuerzo parlamentario se condice con las posibilidades de reelección de esos legisladores. Yo diría que incluso es tremendo. Inversamente proporcional. Claro, porque ¿qué ocurre? Que en verdad, lamentablemente, nuestros partidos en general le hacen marcar votos o miden a los dirigentes políticos por su capacidad de traer votos. Hay muchísimos legisladores que son muy buenos legisladores, pero cuando tienen que salir a juntar votos no son tan buenos. Históricamente, lo que hacían los partidos era proteger a esos buenos legisladores, garantizar que se mantuvieron en la lista. Entonces, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Adala, ¿no? El mejor legislador del Partido Nacional, pero lejos. Y no hubo ninguna clase de protección. Perdió la banca y terminó en el INAU, ¿no? Sí, en el INAU primero y ahora está en el Ejecutivo. Pero muchas veces no hay mecanismos de protección, tienen que competir todos contra todos y eso es un poco dramático. Entonces, esta es aquella famosa frase de Gabriel Pais, era un diputado de Colorado, que le dijo a Gabriel Pais, o Ronald Pais, no, Gabriel Pais, le dijo a Sanguinetti, mire, Julio, yo en un momento tuve que decidir si era legislador o si era candidato y decidí ser candidato. Eso era para explicarle que directamente faltaban algunas comisiones, se dedicaba a recorrer los clubes. A la reelección más que la legislatura para la que ya había sido elección. Exactamente, y por eso ellos usan tanto las suplencias, ¿viste? Porque cuando hay una sesión donde, digamos, no hay algo muy grande en disputa, prefieren poner un suplente, que son de su riñón, que son personas disciplinadas que no se van a salir del libreto y tratan de ganar tiempo y estar viendo a los electores porque, bueno, porque quieren seguir adelante. Y por eso nuestras tasas de reelección son muy bajas, ¿no? Contrariamente a lo que se decía anoche en un programa, que se dijeron cosas sin fundamento sobre el Senado. La tasa de reelección en Uruguay está por debajo del 50%. O sea, en cada legislatura se renueva más de la mitad de los componentes del Parlamento. Estás haciendo alusión a algo que decía el candidato de Avanza Republicana, Martín Pérez Banchero, sobre la casta política. No, llegó a hablar de casta política, disparatado. No tiene ningún tipo de evidencia empírica que pueda respaldar esas afirmaciones. Nos quedan pocos minutos, pero quería consultarte en realidad sobre el instrumento legislativo de la LUC, que fue muy ambicioso, poco habitual también, pero que marcó de alguna manera la cancha para que esta administración gobierne. ¿Te parece que sí es un recurso y un instrumento que llegó para instalarse a la hora de gobernar o...? Bueno, yo desearía que no. En la academia estamos todos muy en contra de unir la urgente consideración con la ley ómnibus, ¿no? Claro. Es decir, ya tenemos una gran ley ómnibus, que es el presupuesto. Las rendiciones de cuentas. Y las rendiciones de cuentas. ¿Dónde ahí entran cosas que nada tiene que ver? No, no entran de todo y yo considero que también está mal, pero bueno, lo hacen porque es para ganar tiempo y además porque es como cuando atorás al Parlamento, ¿no? Porque le das un proyecto que tiene 600 artículos, que lo tiene que mirar en 45 días. Es un escenario un poco dramático. Incluso lo ves cuando vas al Parlamento que en la Comisión de Hacienda está integrada con presupuesto, ponen un reloj que hace la cuenta regresiva en días. Entonces es como que estar siempre con la espada de Damocles y tienen que correr. Y bueno, haberlo hecho para la LUC a mí no me pareció que fuera bueno para el debate público, para la... Espero que el próximo gobierno no lo haga. Ya lo había hecho Jorge Valle dos veces y en aquel entonces... Pero con otra dimensión, ¿no? Era otra escala. Esta fue... Sí, pero aún en aquel momento, yo era más joven, ¿no? Pero me acuerdo con Jorge Lanzaro y otros colegas que estábamos trabajando en estos asuntos, se nos pusieron los pelos de punta. Porque vos sabés que esto es muy viejo, ¿no? Yo qué sé. A ver, 200 años antes de Cristo, el Senado de Roma pasó una ley... Esto lo cita Cicerón, ¿no? Pasó una ley prohibiendo que el Senado, cuando tomara una decisión, fuera sobre más de un tema. O sea, los romanos 200 años antes de Cristo se dieron cuenta que la ley ómnibus no es conveniente. Sin embargo, bueno, existe en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, hay muchos lugares donde se utiliza este mecanismo de la ley ómnibus y son muy polémicos. El problema es que acá no solo armamos una ley ómnibus, sino que le pusimos el rótulo de urgente consideración, pasámela en 100 días y además en pandemia. O sea, un poquito mucho, como se dice ahora, ¿no? Tenemos que cerrar ahí, pero un titular a propósito de algo de lo que se dijo anoche a propósito del Senado, para quienes lo vieron, estuvieron debatiendo varios de los candidatos de los partidos que están por fuera de los bloques. Y ahí hubo bastante coincidencia en reducir o sacar, eliminar la Cámara de Senadores. El argumento, por ejemplo, de Pérez Banchero iba en que le parecía redundante tener diputados y senadores que se eligen en el mismo momento, que distinta sería la discusión de si estaban desacoplados en el tiempo, si la representación terminaba siendo distinta. ¿Vos sobre esa discusión qué pensás? Bueno, soy muy conservador, o sea, yo no tocaría nada. Esto funciona, el Senado es la Cámara donde están los líderes partidarios, la Cámara de Diputados es la selva, ¿no? Lo dicen ellos mismos. O sea, ocurren cosas que son bastante imprevisibles, ¿no? Por ejemplo, la votación del Frente Amplio con Cabildo Abierto, o la votación en la legislatura pasada entre Asamblea Popular y el Partido Nacional del Partido Colorado por la Ley de Vivienda Popular. O sea, en diputados el juego es mucho más abierto. En el Senado, digamos que ahí están los líderes de las fracciones de los partidos. Les podrá molestar a algunos que tengan unos sillones apoltronados, pero me parece que el sistema bicameral es muy bueno porque te permite evaluar mejor, ¿no? las decisiones, lo que ellos ven como un impedimento, ¿no? Como un bloqueo del Senado sobre diputados, yo lo veo como una virtud. Porque en realidad, bueno, hay que convencer a las dos Cámaras, hay que tomarse el tiempo. Muchas veces sucede que una Cámara tira para atrás un proyecto que la otra había aprobado. Ya, el proyecto de eutanasia, por ejemplo. Yo estoy a favor de ese proyecto y el Senado no lo votó. Pero en realidad no está mal que haya ocurrido eso porque te da la prueba de que para aprobar una ley que nos va a afectar a todos. Tiene que haber un tiempo considerable y tiene que haber una doble discusión. No es lo mismo una doble discusión por personas que son diferentes, que son electas, digamos, para distinta Cámara, sino que una doble discusión cuando lo hace la misma legislatura. Porque cuando vos tenés un Parlamento unicameral, vos hacés la primera discusión, se aprueba y tenés que dejar pasar, no sé, 30 días, 60 días y volver a discutir otra vez. Y que la discutan las mismas personas, para mí no tiene mucho sentido. Entonces, digamos, yo no tocaría nada. Si quieren rebajar los sueldos de los legisladores, lo pueden hacer. A ver, quiero aclararles que desde el año 94 se indexaron los salarios y se hizo un retoque en el 2004, después de la crisis, a la baja. O sea, la Constitución de la República dice que cada legislatura vota a los salarios de la próxima. Bueno, la última vez que se votó un aumento de salarios en el Parlamento fue en el año 94. Están indexados. Se podrían bajar. Eso puede ser. Pero tocar el número de componentes y cambiar y eliminar el Senado me parece una solución extremadamente populista para la tribuna y que a los efectos prácticos no va a traer ninguna mejora. Al revés, va a empeorar la situación. Daniel Chaschetti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un breve corte y ya se viene Diego Jocas.